Sabemos que son millones de personas las que no pierden sintonía de TN Todo Noticias, el único canal de noticias de Centroamérica. Y seguramente muchos de ustedes saben que a esta hora estamos acostumbrados a abordar los tres temas más impactantes de la jornada. Pero qué más impactante que esto. Hoy rompemos el orden establecido porque estamos viviendo una tragedia en Guatemala. Hablamos de seis vidas perdidas. Mucha atención porque tenemos muchos detalles acerca de lo que ha ocurrido. Y en este momento vamos a reproducir un video donde se supone habla una persona que es familiar de una de las personas que lamentablemente fue víctima de este accidente de tránsito. Así que atención, es con este video. Veamos y escuchemos. Ok, estalló tres veces algo. Y usted vino a este lugar para verificar si él no estaba... Nosotros vivimos aquí, no es primera vez. ¿Qué es nuestra casa? Aquí es nuestra casa en esta venta de repuestos. No dejo de darle gracias a mi hijo por lo que pasó con mi esposo que lo guardó. ¿Ya usted ya tuvo comunicación con su esposo? Sí, aquí anda. Yo no había como comunicarme con él, pero él aquí está. Después trae a mi niña al colegio. Usted nos comentaba que minutos antes de que se registra el accidente. Sí, yo creo que yo he... Imposible no quebrarse al ver a esta mujer llorando de esta manera. Repetimos, se supone que es una mujer que ha perdido a uno de sus familiares, víctima de este aparatoso accidente de tránsito que ha ocurrido en jurisdicción de Misco. Y como esta mujer, se imaginará usted cuántas personas estarán viviendo esa angustia en este momento. Algunas seguramente ya al confirmar que entre las víctimas mortales está uno de sus familiares. Las otras quizá movilizándose en este momento hacia el Hospital Roosevelt para tener más detalles. Por eso es muy importante y también las personas que estén atentas a ATN Todo Noticias, porque constantemente vamos a estar actualizando acá. En poco tiempo esperamos tener ya el detalle completo, los 18 nombres de las personas que fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Roosevelt. Allá se encuentra uno de nuestros equipos periodísticos. Y sobre todo, por supuesto, hablar del estado de salud de estas personas. El director del Hospital Roosevelt ya está en la emergencia. De hecho, lo hizo o arribó al lugar con el jefe de la cartera de salud, el doctor Carlos Soto, que en su momento también fue director del Hospital Roosevelt. Amigo televidente, la situación es grave. Estamos viviendo una tragedia en este momento. En Guatemala, seis personas perdieron la vida producto de este aparatoso accidente de tránsito en jurisdicción de Misco. Y 18 más están en la emergencia del Hospital Roosevelt. Los detalles, las primeras imágenes, las primeras declaraciones, todo completo, como siempre acá, de primera mano en ATN Todo Noticias. 14 horas con 27 minutos. Momento de hacer una pausa, pero regresamos enseguida con más de esta tragedia que ha acontecido en la ruta interamericana. Ya volvemos.